Tercer día de la 2 Noticias en la Feria del Libro. Hemos echado un vistazo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y hemos sabido que hay cerca de un millón de personas en España que no saben ni leer ni escribir. Pero hay otras muchas personas que aprendieron a hacerlo en su infancia y después, por circunstancias de la vida, dejaron de leer durante años. Nuestra compañera Guadalupe Mejías ha estado con dos mujeres que tuvieron un descubrimiento tardío de la literatura, pero más apasionante si cabe, porque ahora llegan con ganas de saberlo todo y de aprenderlo todo. Por 12 años me pusieron a trabajar porque entonces en mi época las mujeres aprendían a cuidar una casa. El hombre era lo que estudiaba. Sí, 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 sí. Bueno, legítima actual, bueno, pero a mí me gusta la historia. Aquí los libros sobre todo se juegan mucho con la imaginación, muchísimo. En cambio, pues, la literatura árabe vas bien de lo real. De mi país, de mi país, no, porque estaban muy, muy, muy limitados. No tenían libertad para, para escribir. Siempre tenían que, en cualquier libro, tenían que mencionar a la familia real y eso a mí no me gustaba porque dicen que se insultaba al Islam en ese libro y lo han modificado y lo han modificado. Y ahora es muy, muy, muy difícil de encontrar ese libro. Por eso lo estoy buscando. Hola, ¿cómo estás? Estoy buscando un libro árabe antiguo, muy antiguo, de Taha Hussein. En árabe, no sé si es chista o no hay, que sea fácil de conseguir. Es un libro impresionante. La mujer en punto cero narra la historia real de una mujer que ya conoció cuando estaba encarcelada en la época de esa edad y condenada a muerte no acepta el indulto. Por eso nos han negado muchos años la entrada a las escuelas, ¿no? Y en la transnistancia igual. Porque cuando sabemos, somos muy peligrosas. Cada día durante la feria del libro, la Dos Noticias trae una propuesta que encontramos entre las casetas. Bueno, por cierto, llevamos unos 10 días en Facebook y más de 4.000 comentarios. Hoy han estado comentando mucho el informe de Transparencia Internacional sobre corrupción y mucho también, aunque con bastante sorna, el nombre que le quieren poner al rinoceronte que ha nacido en el Zoo de Madrid. Había uno, Igor, que decía, oye, ni Olimpo ni Cronos, Romualdo como mi abuelo. En fin, cada uno, ya sabéis, si queréis seguirnos en directo en Internet, lo podéis hacer cada noche a través de la página web de rtv.es y a través de Facebook. Y ahora, en Miradas 2, que es el programa que nos toca hoy en Traslados, nos van a...